A Donald Trump se le acumulan las investigaciones. El presidente parece estar bajo la mirada del fiscal especial que supervisa la causa rusa y también han causado revuelo las acusaciones de su exabogado personal. Michael Cohen, que fue condenado la semana pasada a tres años de cárcel, dijo haber comprado el silencio de dos supuestas amantes del mandatario antes de las presidenciales de 2016 y todo por órdenes del presidente. Ahora el jefe de Estado culpa al FBI de haber puesto en su contra a Cohen. Recuerden, Michael Cohen se convirtió en un traidor después de que el FBI hiciera algo impensable e insólito hasta que la caza de brujas comenzó ilegalmente. Allanaron la oficina de un abogado. Y en medio de todo, este lunes el exdirector del FBI, James Comey, compareció bajo juramento en el Senado para aclarar asuntos relacionados con los comicios de 2016. Esto socava la ley. Se trata del presidente de Estados Unidos llamando traidor a un testigo que ha cooperado con su propio Departamento de Justicia. Repítanse a sí mismo esto en casa y piensen a dónde hemos llegado. Es la segunda vez que responde a las preguntas de los legisladores a puerta cerrada, pese a que inicialmente se opuso a una audiencia que no fuera pública. Y esta jornada fue una de las últimas veces que este hombre visitó la Casa Blanca. El secretario del Interior, Ryan Zinke, se reunió con Donald Trump después de conocerse el fin de semana que abandonará el cargo a final de año y lo hará en medio de varias investigaciones por presunto abuso de poder, tráfico de influencias en un contrato de bienes raíces y uso de fondos públicos para viajes personales como un vuelo privado de 12.000 dólares y unas vacaciones familiares en Grecia y Turquía por valor de 25.000. La salida de Zinke coincidirá con la del jefe de gabinete, John Kelly. Después de que varios miembros de la administración rechazarán la oferta para liderar el equipo del presidente, finalmente el director de la Oficina de Administración y Presupuesto Mick Mulvaney asumirá el cargo interinamente. Bricio Segovia, Vot de América, Washington.